Música 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 Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en, estamos con un nuevo video amigos Aquí en el canal de Somos Carcahuatis Y ahora en realidad traemos un videazo Es un videazo y creo que va a ser de mis favoritos Si, ya también me iba eh Un videazo fenomenal chavos, fenomenal Así es, vamos a preparar el mole más rico del mundo Pero va a ser un mole verde, no sé si lo conozcan en sus estados Deja aquí tu comentario bajo la caja de la descripción Si conoce este tipo de mole y si no, pues ahí comenta Bueno chavos, la verdad este video va a ser algo muy chingón Porque tenemos a una chef profesional graduada en Hardware, güichos ¿Sí o no? Así es, una de las mejores chefs con un toque exquisito que le va a dar Ese sazón a la comida que la verdad es que yo cuando cocino a ella Me encanta, me fascina Espero se les haga agua a la boca en su casa Así que es más que decir Nagarín ¡Vamos! Hola mi gente, bienvenidos a mi cocina Hola amigos, hoy les voy a presentar como se hace un rico mole verde Les voy a preparar un rico mole Al estilo doña Vicky Desde mi fogón para que cocine Bueno amigos, así es, ya estamos aquí con la master chef Mi abuelita Nagarín, un aplauso ¡Vamos a la abuelita, mira! La verdad es que es un honor, es un honor que nuestra abuelita cocine con nosotros Y nos enseñe como se hace un rico mole verde Nagarín Así es, así es chavos Ya tenemos todos los ingredientes La cebollita nueva, eso mira Huele bien rico ¿Cómo se llama eso? Cebolla de cola Cebolla de cola Cebolla de cola, oh sí, me la sabía, me la sabía Chiles de relleno para el mole Tomate verde Por lo que vea abuelita, lleva masa Chiles de jalapeño La masa también para el recadito del mole Entonces abuelita, ¿por qué vamos a empezar primero? Vamos a empezar lavando las verduras Ok Así que Nagarín, a lavarse las manos y a lavar las verduras Con jabón, cloro Así es Porque después dice que yo no me lavo la mano y eso no es cierto ¡Négalo el cochino! Bueno, ahí vamos a ir a mi abuelita que ya lleva todas las verduras para lavarlo ¿Verdad abuelita? Sí Vamos a lavar bien, la vamos a desinfectar para que salga bien rico el molesto ¡Eso! Bueno Nagarín Yo soy el pinche el día de hoy Así es El arte de la chef El pinche Nagarín, chaquetín Voy a llevar esto La verdura Y otro voy a poner acá encima Eso Los tomatitos Y el pollito también, ¿no? Bueno, vamos ahí a los Master Chefs Nagarín, mira Y ahí vamos ahí a mi abuelita Que pues va a hacer el procedimiento de lavar las verduras, más que nada Bueno, ahí vamos ahí a mi abuelita que ya está lavando las verduras Mira Nagarín Yo nada más de tan solo ver esto En lo que se va a transformar al final Va a ser un rico mol Y ya me muero por probarlo Se dice que la ingenia es un signo de gan de ingenio No 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 Abate las manos para el agua y jajua Mira, mirá No, aprendan chicos Ahí está Bueno, es mi turno de lavar los tomatitos verdes Para que no digan que soy cochina, ¿eh? Porque si me lavo las manos Mira, mira Mira bien lavar un bichete este pedo habita, rascatelo huevos otra vez ese dia fue inercia a todo hombre le pasa eso tu que eres hombre Diego sabes ay pinche naga ahora si no hay falla ahora si no hay falla los tomates verdes, eso es lo que va a dar un tono un chilote asi es, eso es lo que va a dar un tono a la comida a este le va a dar el color y el sabor bien riquisimo yo he probado este mole que hace la bolita y es riquisimo que digan ahi en casa si ya lo han probado o como lo preparan si lo hacen de distinta forma que forma preparan ustedes el mole verde y si existe en el estado donde viven no en todos los estados cociera lo mismo esto ahi esta bien lavado bien lavado vamos a preparar el juego para cocer el pollito esto es lo que mas me gusta que se prepara todo asi con leña con olla mira aqui va a ir el pollito aqui ya esta el agua y solo vamos a poner el pollo verdad Nogadín primero dice mi abuelita que hay que hervir el pollo y en lo que se esta hirviendo el pollo hay que picar las verduras eso ahi va ahi va ya esta prendiendo esto eh esta agarrando fuego ahi esta oye que chido es comer asi Nogadín sinceramente que rico es comer asi no se que tenga que ver esto pero comer asi hechas a la leña le da un sabor mejor todavía que usarla con tu gas si no mil veces eh yo prefiero mil veces comer asi al aire libre este una rica comida y mas si es por tabolita ahi esta ahi va agarrando mira Nogadín ahi va agarrando bueno ahorita vamos a poner a hervir el pollito ya para este hacer el picadito de los chiles y las cebollitas para licuarlo y echárselo lo primero tiene que hervir el pollo para que este medio cocido ah asi que si ya la verdad ya aprendi algo el dia de hoy entonces vas a ir metiendo las piezas de pollo esta es la pechuga ahi otra plaza de pechuga acá hay una alita esto no se que es eso tampoco no manches eso tampoco ay ese es ayudante abuelita este es un pedazo de pechuga we sabes que todo es pollo lo unico que sabes es que es un pollito lo unico que sabes es que todo eso va a ir a tu estomago Nogadín esta es contrapierna eso hay que esperar a que hierva el pollo un poco y proceder en que tiempo Nogadín ya esta medio cocido el pollo como en que tiempo abuelita media hora vamos a esperar amigos para que esta olla se destape y se le ponga licuado todo con masa asi es amiga entonces lo que vamos a picar yo y mi abuelita ahorita mismo va a ser puesto aquí dentro de la olla en media hora asi que tenemos media hora para hacer todo eso Nogadín va a ser el procedimiento de picar el chile y la cebolla asi que vamonos bueno amigos ahora vamos con el procedimiento de cortar esto de cortar las cebollas abrir el chile y sacarle el corazón verdad me dijo abuelita si para que no pique tanto Nogadín porque si lo ponemos asi tal cual uff no la verdad es que va a picar demasiado vamos a empezar a abrir este ok asi perfecto sabes que Nogadín a mi si me gusta mucho la cocina eh entonces para mi esto no lo veo tan dificil me encanta la cocina siempre me ha gustado cocinar entonces es quitar el corazón nada mas asi mira mira como es la experta ya le volo el paso eso mira mira toma las cebollitas para afuera ahora ahora se se cortan asi ok perfecto como la cebolla verdad bonita dale bicho quita el corazón y ahora la parte asi ok perfecto la verdad amigos que la cocina es muy bonita no solo es para mujeres es también para los hombres te da muchos beneficios no te mueres de hambre no dependes de nadie entonces esta lo vamos a poner aqui Nogadín ahi esta mira checate nada mas se me acaba de ocurrir algo bicho ajah dime te reto que te comes un pedazo de chile a ver si eres tan gallo usa cocinar no hay reto jajaja pero se me acaba de ocurrir y seria algo muy chingon que tu te comas un pedazo de chile wey no voy a aguantar wey pica mucho este no si te comes un pedazo también me como uno sale sale echale pues a ver como uno con uno basta jajaja 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 y eso que no tiene corazón imagínate como va a picar el molecito va a quedar exquisito papa no te voy a hacer caso ya el rojo te pusiste jajaja 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 te va a quedar riendo los labios compa jajaja me va todo rojo me quedo si wey la cara tambien quedo roja wey ya partimos los chiles en relleno ahora vamos con los chiles verdes se le debe tambien de abrir y quitar el corazon no? tambien aunque si no puede picar demasiado jajaja se va a abre esto esto si les tengo un poco mas de respeto eh este si pica mas pero son bien re si la verdad me agarro los ojos ya valí mas mis ojos mis ojos o vea el baño o vea que te va a pasar jajaja 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 a ver ah si pues que es que mira chica tenemos cuanta semilla tiene bueno vamos a picar estos tomatitos tambien ahi se vamos con los tomates verdes ahi dale dale ah mira el olor esta muy rico eh tomate verde eh tomatillos verdes tomate de bolsa tomate de bolsa si es esto es lo que le da el color abuelita voy a pasar con las cebollas tambien no? esta nada mas que se le quita la colita ajajaja toda la cola y se tambien se pica ahi esta ah la cola se va a servir tambien toda la cola ajajaja mira yo pensé que la cola se tiraba mira se pica la cola dicele el sabor es que le da color la verdad es que huele muy rico no? a mi el olor de este tipo de cebolla es muy rico eh bueno ladín asi quedo todos los chiles picados y la cebolla chícate nada mas chícate todo esto eh ahora que procede mi chef? vamos a licuar la masa con la cebollita para que se vaya la olla donde esta hirviendo el pollo eso ya cada vez falta poco para probar este rico mole verde y aqui estan tambien las cebollitas entonces abuelita vamos a licuar vamos a empezar eso vamonos ahora negrini vamos a pasar el proceso de licuar los chiles y la masa entonces abuelita vamos a poner la cebolla y los chiles en la licuadora y luego un poquito de masa ok y agua ok usted me dice a la hora que le pongo la masa y ya este si puedes ponerle la masa eh ya? cuanto? asi por bolitas por bolitas chiquitas ok asi bolitas esta bien? ponen asi ok asi sueltito ok mas? si mas mas ok esto es lo que le va a dar la masa es lo que le da la consistencia al mole osea que no quede asi como sopa aguado como agua no esto va a hacer que le de un poco de espesor no se es asi le damos miramos vale le damos licuar huele delicioso no veo de serio huele riquísimo mira chequense como quedo haz una toma ahi verde verde eh como el duende verde mire para que te cheques como va el pollito mira oh ya ya ahi va ahi va entonces vamos a ponerlo ahi esta haz una toma ahi nueva para que veas como se ve chequete miren chicos ahi esta mi abuelita miren poniendole el jugo verde al mole bueno galin la chef me mando a decir que le voy a poner ya la cebolla ella huele cada vez mas rico mira como se esta haciendo mira estas cebollines mira papá una hora despues hemos llegado al final de esta comidita chavos miren nada mas como quedo a ver miren nada mas como quedo chavos quedo muy muy rico huele 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 muy sabroso a ver abuelita este quiero que usted me sirva mi platito quiero una pechuguita de pollo ay tu como 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 comer de simple mira mira chiquete como se ve ah no manches ahora ponla aqui y asi amigos es como quedo un rico mole verde con su cebolla pollito y ahi esta miren dígame si asi lo preparan ahi en casa como lo preparan en este estado o si en verdad no conocen lo que es un mole verde mira huechi deja probarlo huele a ver si no me como la boca como esta? ah quema pero no mame esta bien rico huele te lo juro huele que buen sazon que buen sazon de mi abuelita se lo juro eh sinceramente que si asi que bueno amigos hemos llegado al final de este bonito video abuelita de verdad quiero darles las gracias por participar en este video que para mi este video no me dejaras mentir va a ser el mas valioso y el mas hermoso que tenemos en el canal porque pues la verdad abuelita que es un honor cocinar con ustedes es un honor que usted este conmigo en mi canal de verdad que se lo agradezco de todo corazon y que pues esta comida que estamos haciendo es con mucho amor para nosotros y para ustedes lo hice con mucho gusto hijito porque los quiero mucho asi esta abuelita tambien la queremos mucho la queremos mucho y gracias por estar con nosotros en este video tan hermoso asi que amigos si te gusto el video no olvides compartir suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aqui en Somos Cacahuate es todo por hoy amigos yo soy Winguicho yo soy el duegado yo soy mamá Vicky abuelita de los cacahuate en el otro ahora yo soy un error yo soy yo soy